No me voy sin esto. ¿Qué sería de unos malhablados como vosotros sin mí? ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda. Las otras maldiciones se debilitaron con el fin de Wither, pero aún así necesité ayuda para rompirlas. Esta sigue fuerte. ¿Entonces todo eso de tratar de acabar con su vida es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de Bebercio la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de que al echaros una manita llegaré a donde quiero ir. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota. Frel, no forma parte de esto. Pues yo presiento lo contrario. Y mi escroto. Siento el tirón de la maldición de Amarre. Viene de más lejos. ¡Sígueme! Está más húmedo que una letrina de Muspelheim. Y casi igual de apestoso. La culpa será delfín Gulginter. Pero si sirve para que entierren el hacha. Es una alianza temporal. Cualquier otra cosa requeriría confianza. Paparruchas. Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. ¿Qué tal un acertijo para animar el ambiente? Que corre y no tiene piernas. Fácil, una nariz. Vas a tener que esforzarte más, Brock. Espera. ¡No! 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 Vamos, busquemos un camino. Para eso necesitamos más magia de la que tenemos. Por aquí. Oh, no. Algo va mal. Mi hechizo. Siento cómo se desvanece. Pues para ti es el Cymbulwinter. No lo entendéis. Se me expulsará del reino. ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba evitar. Parece que no tengo mucha niña. Vamos, va. ¿Siempre supiste cómo sortear la maldición de Odín? No. Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve nada. Esta forma me limita demasiado. Es el Cymbulwinter para... Mejor no. Cuidado con las plantas. Te lo dije. Si no quieres envenenarte, aléjate un poco para podarlas. Este mercado me suena. Aquí se reunían las aldeas para comerciar. ¿Por qué no lo reconstruyeron? Hermano, ¿de verdad crees que nos dejará en paz si la ayudamos? No lo sé. He optado por ayudar. Después. Ya veremos. Un mercado, ¿eh? Parece que se dejaron un montón de cosas. Qué pena dejarlo cogiendo polvo. Esa es una forma de verlo. No. ¡Cuidado! ¡Montapá! ¡Cuidado! ¡Montapá! ¡Montapá! ¿Tienes algún problema? ¡Pues haz algo al respecto! ¡Esto sí que hace correr la sangre! Había olvidado lo que me gusta mancharme las manos. Chico, no dejas pasar ni una migaja de botín, ¿eh? ¿A dónde habrá ido todo el mundo? Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques y habrán cubierto sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos quedan o cómo llegar hasta ellos. Los Aesir arrasaron este lugar a fondo, ¿eh? Puedes agradecérselo a mí. La guerra contra los Vanir no fue idea mía. Yo quería mediar en el matrimonio para destruirlo. ¡Qué gran éxito, sí! Está claro que la paz fue igual de desastrosa que el matrimonio. ¿Inició otra invasión en cuanto me exiliaron? Es una pena. Seguro que este hubiera sido un lugar estupendo para una tienda. ¿Enanos en Vanaheim? Eso sí que me gustaría verlo. ¡Ey! ¿A qué esperas? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! Estar aquí de nuevo me trae recuerdos de tu boda. Gente elegante y carnes de calidad. Aunque recuerdo también que tu hermano montó una buena escena... ¿Tienes que seguir sacando el tema? Mi hermano no es asunto tuyo. ¿Lo entiendes? Ah, entienda de sabre. No, 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 no. ¡Oye! 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 Yo sé cuánto se tuerce una relación fraternal. Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablarnos que era como si no tuviera un hermano. Ahora tengo que asumir parte de la culpa por haberme marchado. Y siempre le echaba la culpa a él. ¿Resulta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no era el fin del mundo. Cuando lo aclaramos, era como si no hubiera pasado nada. Enseguida volvió a ser el mismo incordio que siempre. Así es la familia. Aunque te vuelvan loco, también te hacen bien. ¿Por qué crees que necesito escuchar nada de esto? Ahora estoy totalmente centrada en recuperar mi libertad. Y no pienso distraerme. Mira, yo solo te digo que... Si acabas hablando con tu hermano, las palabras más feas no tienen por qué ser las últimas que digan en nuestra vida. ¡Basta! Volveremos a enfrentarnos a Freyr cuando sea libre y pueda volver a caminar en mi propia piel. ¿Entendido? Desde luego, no ocurrirá mientras esté atrapada en esta ridícula forma. Vale, cuánto orgullo. Espero que no tardes tanto como yo en dejarlo a un lado. Ha sido algo conmovedor. Al iniciarlo. Ya quisieras. ¿Qué haría Ordin para echar a todo el mundo? ¿Qué armas obligaría a fabricar a los enanos? ¿Sería todo a causa de mi Olmis? ¿Puede un hombre causar tanto daño? Depende del arma. Y del hombre. Cuatro. ¡Mira! Ya quisiera. ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué has encontrado? Parece brillante. Este río. Antes estaba lleno de barcos de visitantes de otras aldeas. Nunca lo había visto tan vacío. ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Tenemos compañía. ¡Uno de esos cabrones, peludos! ¡Aquí tienes! ¡Otro que quiere unirse a la fiesta! ¡Espabila! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy! ¡Suscríbete! Parece que aún no podemos hacer nada con eso. ¡Espera! ¡Si quieres mantener las tripas dentro! ¡Todo tuyo, grandullón! ¿La gente no recibe visitantes? Ni idea. Ya no son mi gente. ¡Arriba! ¡Menos mal que tienes a Brock para salvarte el... ¡Vaya! ¡Joder! ¡El Onu! Creo que deberíamos ir a por él. Mantén la guardia. ¡Silencio! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿El viejo tuerto manda a otro dios a hacer el trabajo sucio? ¿Tor no podía? Ya no servimos a Odín. ¡Ja! No. Pues este no es un buen sitio para el turismo. ¿Sabes? ¡Venga ya! No hay por qué amenazar, hermano. ¡Conozco esa voz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes? Te decapitaría. Si no se me hubieran adelantado. ¡Anda! Eres muy observador, hermano. ¡Ja, ja, ja! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En una mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? ¡Contéstame! Tendré que conformarme con tu sangre. ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Invi. No hay tiempo para explicaciones. Escucha. Estos hombres están a mi servicio. He venido a reclamar lo que me arrebataron. Ya es tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Sí puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. Entonces... ¿Servís a mi hermana? Como todos. Soltadlos. ¿Qué es eso de dejarme así, vieja bruja del demonio? ¡Oh, cállate, carámbano! Ven aquí. Bien, he encontrado a quien buscaba. Ahora voy a recuperar el tiempo perdido. ¿De verdad? ¿De verdad? Como quieras. Hermano, si me permites, querría hablar con el señor Freire. ¿Qué crees? ¿Qué crees que haces montando tu chiringuito en mi forja? Que te haya dado un abrazo. No significa que no siga enfadada con vosotros, pajarillos de leones. Lo que os han hablado para que puedas ir y venir entre reinos. No hace falta que nos des las gracias. ¿Qué vas? Esta es mi familia. Puede que a ti eso no te importe, pero a mí sí. Claro que me importa. De no ser así, no habría hecho las paces con el botarate de mi hermano. Por todos los rayos de luna. No sabía que los hermanos Uldra habían reabierto el negocio. Y vivimos juntos como una familia. Así que no me vengas con esas. Vale, entonces, ayúdame en la forja mientras me cuentas todo. Venga, Brock. ¿No me vas a presentar a este hombre tón paliducho que tienes de guardaespalda? Pues claro que sí. Este es Kratos. Aunque puedes llamarle lo primero que se te venga a la cabeza. Kratos, Lunda, nos conocemos hace mucho. Supongo que es mejor que nada. Kratos, Lunda, nos conocemos. Kratos, Lunda, nos conocemos. Kratos, Lunda, nos conocemos. Ya tenía ganas de estar ocupado. Kratos, Lunda, nos conocemos. Kratos, Lunda, nos conocemos. Kratos, Lunda, nos conocemos. ¡Vuelve si necesitas más porquerías! Este campamento es secreto. ¿Lo entiendes? No lo pondré en peligro. No, no nos atreveríamos. Bien. No hemos empezado con buen pie, desconocido. Por aquí solo solemos ver a los Aesir. Las caras amables no abundan mucho, que digamos. Esa... es una cara amable, ¿verdad? Se llama Kratos y no. ¿Están los Aesir en Vanaheim? Llevamos ocupados desde... Ni lo sé. ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ello. Hermano, creo que podría ser útil aquí, si mis consejos son bienvenidos. No me vendría mal, no. La misión sería infinitamente más sencilla si yo no estoy presente. Vuelve a por mí cuando acabes. Una cosa, Kratos. Cuidado con equivocarte si trabajas para mi hermana. No es de las que perdonan. Ya es un poco tarde, para eso me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. Lo estás viendo. ¿Qué? ¿Vosotros cinco? ¿Contra el ejército de Odín? Bueno, seis, con el perro. ¡Joder! ¿Sabes cuántos son ellos? Números, movimientos, puestos, plantanos. Venemos de forma aquí. Bueno, vamos a mirar el mapa. Bueno, vamos a mirar el mapa. Y ahora que ya no hay distracciones. Tengo algo que decir si quieres oírlo. Habla entonces. Esa ira que sientes por tu hermano, la conozco bien. ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos. De niños, se lo llevaron dos dioses obsesionados por una profecía. Los dioses de mi tierra no solían dejar supervivientes, así que cuando me enteré de que seguía vivo, ya era demasiado tarde. Su ira lo envenenó y lo puso contra mí. Pero nunca dejé de quererlo. ¿Crees que mi ira es irracional? Hace dos segundos que conoces a Freyr y ya te pones de su lado. No me pongo de su... Solo das tu opinión sobre un tema del que no tienes ni la menor idea. No me pongo de su... 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 ¡Gracias! 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 Todo el mundo está dispuesto a darme consejos Como si alguno de vosotros me conociera o supiera que necesito La mayor pérdida de mi vida fue culpa tuya por salvarme cuando te dije que no lo hicieras Era mi familia, sé que Baldu no era perfecto, pero era mío Lo sé ¿Lo sabes? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí, lo sé ¿Tuviste otro hijo antes de Atreus? Una niña calíope Calíope ¿Qué me ocurrió? Fue hace mucho tiempo Da igual No debí preguntarte ¿Quieres ¡Suscríbete! 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 ¡No te dejarán pasar a menos que los destruyas a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Yah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué extraño! ¡Suscríbete! 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 Luchar por la comida, los adultos nos apaleaban hasta deslomarnos. Por la noche, volvíamos a casa, solos, o éramos pasto de los lobos. Así es como se hace un espartano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas plantas se parecen a las varas de desdén que encontramos en las laderas de Midgard hace tiempo. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. El destino no está escrito. Eso creía yo antes. Cuando las Nornas me dijeron el destino de mi hijo, creí que podría cambiarlo. Ya sabes cómo acabó todo. Las Nornas, las moidas de estas tierras. Eso es. Desafías las profecías por tu cuenta y riesgo. No, no. Atreus estaría de acuerdo contigo sobre la profecía. Corre a ciegas hacia un destino que produjeron los gigantes. Desaparece dos días intentando demostrar que es un campeón destinado a luchar en el Ragnarok. Conozco las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Groa lo ocultó. Gracias a ese campeón, los reinos se salvan en el Ragnarok. Solo cae Asgard. Y Odín con él. Así que en todo este tiempo, Odín ha estado obsesionado con el Ragnarok. Le faltaba una pieza crucial. Muy bien, Groa. Atreus no será el peón de una profecía. ¿Aún te enfrentas al destino? ¿Incluso si predice tu victoria? No llevaré a mi hijo a la guerra. No es un espartano. Y es mejor así. ¿Me hablas a mí de proteger a tu hijo? ¿No es mi tragedia suficiente lección? Luchar contra el destino es malgastar el tiempo precioso que nos han dado para pasarlo con ellos. Nunca se sabe cuándo vendrá alguien con la vida. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y la grúa? ¿Puedes girarla de algún modo? ¿Puedes quemar con esta antorcha las tarzas que te cortan el paso al otro lado? Seguramente podrías usar esas isletas para conseguir un ángulo mejor con la antorcha. ¡Gracias! Tenemos que cruzar el puente. ¡No! 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 Después de todos los dioses a los que has matado... ¿Cómo puede darte tanta aprensión la verdad? Precisamente porque sé el costo que tiene. Mira... Mira lo que ocurre cuando no se lucha contra un mal auténtico. ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No!